Hola chicas, bienvenida otra vez a mi canal Si eres nueva a mi canal, mi nombre es Ana Y bueno, el video que les traigo hoy es un video en inspiración a las pantallas que tengo puestas No se lo voy a poder ver Pero son así Y me encantó el color, tiene como un color coral Azul, claro, como un azul grisoso, un azul super azul Y pues tiene las pelotitas blancas y eso Me encantó tanto los colores pues que decidí hacer un video en inspiración a los aretes Nada, si quieren saber como yo obtuve este maquillaje y quieren aprenderle paso a paso Solo quedes viendo el video y no olviden suscribirse y dejarme sus likes Gracias 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 Y les voy a mostrar súper rápido las cosas que utiliza Eh De base utilice mi Covergirl Outlast Stay Fabulous Utilice como corrector HD Concealer de NYX en el tono ¿Qué tono tú eres? Es en el tono claro Es bien blanco Es bien blanco Bien blanco Pero me encanta porque me da ese efecto de iluminación Me 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 Ah Utilice de Setting Powder Este de Essence Matte All About Matte Y esto Este producto me encanta De iluminación De iluminación De iluminación De iluminador Utilice este que es de Essence también Y es en el color 1 Swag Eh De 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 rugol Utilice este que es de Elf Ah Ya se le fue todo el nombre Pero es en el color Blushing De 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 Contorno Utilice el Photo Ready Eh 100 Y Como les mostré en Esa es la nena Utilice estos dos de acá abajo Los más oscuros De Primal Utilice este que es de L'Oreal Y este es el segundo frasco que compro y es este Ya ya hace Ya ya hace Go clean your face You have pink all over Y del labial Utilice de la Línea de matte de Maybelline El 665 Lost of Blush Y es esa Y es esa Y nada Si quieren ver este look Más de cerca Pues dejaré este Fotos al final Como siempre Y bueno como les dije anteriormente Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Para que vean más de mis videos Y no olviden Dejarme sus likes Sus comentarios Y para seguirme en todas mis redes sociales Y en mi nuevo canal de blogs Todos los enlaces van a estar en la cajita de descripción Y nada Las voy a ver en un próximo video Muchas gracias por ver mi video Bye Bye